Guantanamera Ya no pienso regresar Si me voy para mi tierra Ya no pienso regresar Mi tierra me está llamando Y allí me voy a quedar En esta tierra extranjera Ya no se puede vivir En esta tierra extranjera Ya no se puede vivir Mejor me voy pa' mi rancho Y allí me voy a morir Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Allá en mi pueblo querido Me está esperando mamá Allá en mi pueblo querido Me está esperando mi amor Voy a traerlo Voy a traerle mi abrigo Pa' que se sienta mejor Guantanamera Guajira, 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 Guantanamera Si quieres un buen amigo, ni lo vas a encontrar, si quieres un buen amigo, ni lo vas a encontrar. Guantanamera, Guadirá, Guantanamera, Guadirá, Guantanamera. Yo siempre he sido un bohemio, un bohemio soñador, yo siempre he sido un bohemio, un bohemio soñador. Y siempre ha sido mi sueño, que el mundo escuche mi voz. Guantanamera, Guadirá, Guantanamera, Guadirá, Guantanamera.